Saludos amigos, en esta oportunidad nos hemos venido al municipio de Santiago María vamos a cubrir el evento del encendido de luces que se va a desarrollar esta tarde-noche y también me comentan que hay un desfile de carrozas y por lo cual lo vamos a tratar de cubrir para que vean cómo se está desarrollando en esta tarde así que quiero que me acompañen en este video y suscríbase, los que no se han suscrito comparta y además necesito ese like importantísimo para el canal Hola, hola amigos, bienvenidos a otro video te saluda José Campos en tu canal Alegría Solar suscríbete y toca la campanita de notificaciones ¡Vamos! Acompáñame a otro video ¿A qué banda perteneces? Banda Musical de Berlín y van a participar en el desarrollo del desfile así es y después del desfile viene el encendido de la luz así es, dan lo correcto bueno, gracias bienvenidos al desfile navideño de Santiago de María Buenas noches, Blacks ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va a la vina solera? ¡Nombre! Con todo aquí vamos a cubrir el desfile vamos a cubrir el encendido de las luces que se va a hacer el parque central y así que es un gusto verlo ¡Ey, excelente! Lo veo de nuevo ya veo que ya superó los miles en los seguidores ¡Ey, excelente! Buena onda y su contenido muy bueno y lo estoy siguiendo mi familia también lo sigue y me gustan sus videos y videos sanos pues videos sanos de la zona así es que ¡Ey! sigan ahí a Alegría Solar para más contenido porque usted sabe que que así le van dando like la gente lo ve uno va creando más y más y más y se emociona uno pues ¡Ey! yo quiero agradecerle públicamente porque quiero agradecerle públicamente porque creo que la el haberme haber grabado los videos a usted pues la audiencia creció y eso fue notable no lo puedo negar así que agradezco muchísimo a su audiencia ¡No, no! para eso estamos y de algo sirvo ahí estamos siempre la verdad de eso se trata somos compañeros somos amigos somos hermanos y en esta situación de crear contenido lo podemos necesitar hoy lo necesito yo mañana para cualquier cualquier cosa no hay ningún no hay ningún inconveniente en eso no, gracias a usted por tomarme cuenta ahí en su video gracias ¡Gracias! 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 ¡Muchos saludos! ¡Felices fiestas! ¡Disfruten! ¡Pórtese bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta gran cantidad de personas están en el desfile del navideño y también en el encendido de las luces que se estarán realizando esta noche, así que esta cantidad supera a la cantidad de los que habían en la ciudad de Berlín, así que este, bueno estoy haciendo comparaciones y el encendido de la ciudad de Berlín, de luces de Tecapán, hubo gente pero lo superó Berlín y ahora Santiago María está superando a la cantidad de personas de la ciudad de Berlín, así que así está Santiago María en estos momentos y bueno mañana se hará la inauguración de las luces en la ciudad de Alegría y veremos que tanta persona asiste a ese evento. Ya hace hambre y ya son las 7 y media así que vamos a comprar unas pupusitas para degustarlas porque cierto día vivimos y son bien ricas. Ya satisfecho después de esta cena vamos a continuar viendo el desarrollo de este evento. Así que este, bueno están colocando ya las, están colocando las, los, la pólvora ubicando ya se le va a dar el, 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 el conteo final para el encendido y luego que siga. Ya los chisperos, ahí están ya las luces, están los josporillos listos para encender la mecha, así que vamos a esperar el conteo. Esto va a estar emocionante, ahí va a estar emocionante este, este evento, así que amigos esperemos ese conteo. Bueno se contean, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno vean, la decoración. Una decoración muy bonita Bueno, impresionante La decoración que hicieron aquí La autoridad de la alcaldía de Santiago de María La gente como se pasea Bueno, se puede decir que son miles Miles de personas que asistieron a este evento Y pues El canal de YouTube Alegría Solar Se lo trae Estoy haciendo un paneo General del parque Para que vean como va quedando Como quedó más bien dicho Bueno, yo quiero decirles que Lo he visto con una gran guarizama al buey Y yo tengo una también Así que algún día nos vamos a enfrentar allí A ver cuál de la guarizama es más grande Yo ya no la dejo Ya no la dejo yo No es que mire, no la puedo dejar yo porque Después de ocupar, porque nosotros vamos a varias partes De que no conocemos cómo están las cosas Y entonces hay un desvergue y yo la saco No para matar gente, pero por lo menos respeto Porque él es un machete muy peligroso Y él no conoce a nadie ¿Va? ¿Va que usted le saca filo por arriba y por debajo? Sí, pero acá ahí no me gustaba porque Algunos días lo volgaban, me la querían citar por eso Y ya andaba ¿Cómo ha quedado el parquecito? Está más o menos La iguana solo en dibujo está ¿Qué comentan sobre la inauguración? ¿Cuál inauguración? Una inauguración de luces Mire, que yo ya me tomé un par de tragos Yo ya ni sé qué es lo que ando haciendo aquí ¿De dónde es entonces? ¿Yo? Sí Ah, mire, mucho gusto Le vengo desde allá de Krypton De Krypton Venimos en una nave super secreta Y aquí andamos viendo a ver que es el próximo invasión Que vamos a hacer este planeta Está bueno, ¿y cuándo se van a ir? Ah ¿Cuándo se van a ir? Mire, que nosotros ya no nos pensamos ir de aquí Venimos para quedarnos de aquí Este planeta está vergón ¿Cuándo se van a ir de aquí? ¿Cuándo se van a ir de aquí? ¿Cuándo se van a ir de aquí? Ah, pues sí, está bien Espero que cumplas el sueño No, sí, ya más noche Te voy a pedir El youtuber Ismael Antonio también Que ha venido a disfrutar de este evento en Santiago María Y pues ha quedado muy hermoso Vea a las personas Como se mueven tranquilamente Sin ningún temor Sin ningún peligro La seguridad es notoria en El Salvador Vámonos ¡Cuándo se van a ir de aquí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Carroll! ¡Cállate! ¡Gracias!